Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. La historia de Edai. Cercan en la popular serie de televisión Sen Sal Capman todo el mundo. Ha fascinado a la audiencia. La química entre Anderchel y Kerem Bursin está en pantalla. Yendo más allá, su armonía y sus sonrisas están en el corazón de los aficionados. Dejó una huella imborrable. El canal que retransmitió la serie también adquirió los derechos de producción de la voz turquilla y aprovechó para bromear con los jurados del programa. Kerem Bursin también participó como concursante en el programa especial de Año Nuevo 2021 y cantó la canción Santa Claus is Coming to Town. El objetivo era sorprender a los miembros del jurado, pero la verdadera sorpresa fue Kerem. El momento de la sorpresa llegó cuando Kerem vio que no había nadie más sentado en la silla. Y se giró para verlo a él, a su compañero de serie y su pareja de entonces. Anderchel. La reacción del actor fue tan sincera que no pudo seguir cantando. Mientras Ander tomó la iniciativa y siguió cantando. Si bien el público enloqueció. Al ver al actor en pantalla, el gesto de amor de Kerem hacia Ande no pasó desapercibido. Al final de la canción, Kerem Bursin no pudo evitar mirar a Anderchel a los ojos y preguntó sorprendido, ¿es, es verdad? Miradas de amor mutuo, toda. Una sonrisa en los rostros de los espectadores y un sentimiento de emoción en sus corazones, sellaron ese inolvidable gesto romántico que los dejó en paz. Aunque ya no están juntos, el dúo es uno de los favoritos del público tanto dentro como fuera de la pantalla. Sigue sucediendo.